Que lindas me son tus caricias Cuando te estoy alabando Te adoro por la hermosura de tu santo nombre Me gozo señor en tu presencia Es que me siento feliz cuando te siento en mi De tu poder señor quisiera mas y mas que me llenaras hoy Es que me siento feliz cuando te siento en mi De tu poder señor quisiera mas y mas que me llenaras hoy Tu eres el amor que habia esperado Tu nombre nunca habia proclamado Por eso hoy te digo convencido Y nunca alejarme de tu lado Es que me siento feliz cuando te siento en mi De tu poder señor quisiera mas y mas que me llenaras hoy Es que me siento feliz cuando te siento en mi De tu poder señor quisiera mas y mas que me llenaras hoy Ahora me siento agradecido Por la paz que tu jesús Por la paz que tu jesús me has brindado Por la paz que tu jesús me has brindado No importando haber sido clavado Por eso de alegría te cantamos Es que me siento feliz cuando te siento en mi De tu poder señor quisiera mas y mas que me llenaras hoy Es que me siento feliz cuando te siento en mi De tu poder señor quisiera mas y mas que me llenaras hoy Música Música